Hola chicos, ¿qué habéis aprendido de los dinosaurios? Hola, me llamo Iker y os voy a enseñar que los dinosaurios vivían en el Mesozoico y se extinguieron por dos teorías, que cayeron muchísimos meteoritos a la Tierra y los destruyeron. Y segundo, que con toda la lava de los volcanes, también los destruyeron. Y vivían cuando la Tierra... Era la panjea. Estaban... Toda junta. Muy bien. ¿Y tú? Hola, soy el Neider. Que nos ibas a hablar de los carnívoros, ¿no? Sí. ¿Qué carnívoros conoces? Él es... Pinosaurio. ¿Cuál más? El tiranosaurio, Rex. Bueno, sí tanto. ¿Y cómo sabemos que son carnívoros? Porque sus dientes son afilados. Soy Nuria. Este es el tricerato y este es el anquilosaurio. Y son... Cá... Rívoros. Y comen plantas. Muy bien. ¿Y tú? Me llamo Mateo. Y este es el dracosaurio. Y este es el... Dino... 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 Proloquus. ¿Y son dinosaurios? Herbívoros. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque comen hojas de los árboles. ¿Y tienen? El cuello muy largo. ¿Y conoces algún otro animal que sea herbívoro? La jirafa. ¿Y tú, Nuria? La vaca. Hola, me llamo Margarita. Esta es la pangea. Cuando vivían los dinosaurios. Y se murieron por dos teorías. Porque los volcanes se pusieron a tirar lava y se pusieron en erupción. Y luego porque los meteoritos cayeron a la Tierra. Y se extinguieron. Muy bien. Todas las cosas. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia. Yo voy a enseñar con qué se defienden los dinosaurios. Con qué se defienden, ¿verdad? Este se defiende con la vela. Este se defiende con la bala y los dientes. Y este se defiende con la cuna. Me llamo Joel. Os voy a explicar las cosas de los dinosaurios. A ver. ¿Quién busca eso? Los paleontólogos. ¿Qué hacen? Encontrarlo. Las huellas y los huesos. ¿Qué llevas en la mano? Un huevo. Digo un fósil. Un fósil. Muy bien. ¿Y tú sabes dónde se encontraron los primeros fósiles de dinosaurios? En Inglaterra. Muy bien. ¿Y tú? Venga. Digo un hombre. Me llamo África. ¿Y qué nos vas a contar? Que en Inglaterra vivieron los dinosaurios. A ver. Y ahí, ¿qué tienes? La huella de dinosaurio. ¿Se encontraron aquí en Inglaterra? Sí. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.